El Socorro Jurídico Humanitario y el Movimiento de Trabajadores Despedidos presentaron una denuncia pública, señalando que el Procurador General de la República, René Escobar Álvarez, ha violado los derechos de más de 400 trabajadores al realizar despidos que califican como arbitrarios y sin un proceso legal adecuado. Según las organizaciones, las familias de los afectados también han quedado sin acceso a representación legal y asistencia social. Estamos denunciando las acciones verdaderamente irresponsables del Procurador René Escobar Álvarez, quien violando el debido proceso está despidiendo de manera masiva más de 400 trabajadores de la Procuraduría General de la República. De estos, 275 son defensores públicos y 125 son administrativos. ¿Qué exigimos nosotros como Socorro Jurídico y Movimiento de Trabajadores Despedidos? Primero, detener estos despidos arbitrarios de 400 servidores. Segundo, ofrecer una compensación económica justa y equitativa a las personas en edad de retiro. Rendir cuentas a las personas usuarias de los servicios y a familiares demandantes, quién será su nuevo defensor público. La gente necesita saber. En este momento, ningún funcionario está haciendo estudios técnicos individuales para fundamentar el despido de estas personas. Si no, vayamos a preguntarle al Procurador General y que nos muestre, de acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública. Las organizaciones exigen que se detengan estos despidos y que se ofrezca una compensación económica justa para los afectados, acorde a la Ley Transitoria de Compensación Económica para Retiro Voluntario de los Empleados Públicos Jubilados. Señalan que el monto ofrecido por las autoridades es menor al estipulado en el contrato colectivo de trabajo. Nadie le ha subido el salario intentando presentar un presupuesto financiado en 2025. ¿Cuál es el presupuesto financiado en 2025? Despedir masivamente a las personas, a los defensores públicos. Contrario a censo, dejando a sus trabajadores ganando 41 mil dólares. Mal. Y bueno, en general pedimos justicia, respeto al debido proceso, ¿verdad? Para las personas privadas de libertad que son inocentes y para los trabajadores en general y usuarios de la Procuraduría General de la República. Muchos de los profesionales que laboran en la Procuraduría General de la República también son financiados por ONGs que están interesadas en determinados programas sociales como la defensa de los derechos de la mujer, por ejemplo. Ahí tenemos psicólogos, abogados que están siendo financiados con presupuesto de entidades privadas e internacionales. Entonces, nuestro llamado sería a que estos organismos de cooperación también le demanden al Procurador General de la República cómo queda la situación de las personas que demandan los servicios de la PR para poder continuar brindándoles la asistencia jurídica que necesitan, pero también representarlos jurídicamente ante las instancias judiciales correspondientes. Además exigen que las autoridades rindan cuentas sobre quién sustituirá a los despedidos para garantizar la protección de los derechos de las personas usuarias de los servicios de la Procuraduría. Las organizaciones hacen un llamado a la comunidad internacional para que vigilen la situación. Los defensores públicos tengan la voluntad y la capacidad técnica para la defensa, ¿quién lo va a poder hacer? 329 casos. Y ahora que están despidiendo a más del 50% sin debido proceso y sin un plan de contingencia, quiere decir que los procuradores van a tener el doble de trabajo. Ustedes creen que van a ser una buena defensa, eso es imposible. A lo que vamos es, así como ha habido una captura masiva de personas inocentes, así nos vamos a enfrentar a una condena masiva de personas inocentes habiéndoles negado su derecho tan importante que está establecido en el artículo 12 de la Constitución, que es su derecho de defensa. Su objetivo es que se restablezcan los derechos laborales y sociales de los trabajadores afectados, mientras esperan una respuesta del gobierno ante estas denuncias. Y es que estas organizaciones también hacen un llamado a las entidades internacionales a estar pendientes de las acciones ocurridas en el país. Para TVM, El Salvador, Ciflalín Figueroa.